The moon that I sing is of moonlight I stand Sinatra es eterno, verdad Siempre esta música lleva a la gente como a otro nivel Y de mucha clase, mucha altura Educación, cosas que se han perdido Bueno, estábamos hablando, embajador Milos Alcalay Sobre todo lo que significa este caso de Venezuela Que está en todas partes Usted dijo al final de la otra parte en la entrevista Que cada vez hay más consensos Sobre lo que sucede en el país internacionalmente ¿Me puede hacer un resumen de eso? Sí, yo diría que cada vez la fotografía de la realidad Es de una claridad coincidente Es decir, el analizar el drama humanitario El analizar la crisis alimentaria A pesar de que se niegue El analizar la crisis económica El análisis que a nivel internacional Hacen en la comunidad indígena de naciones O en Mercosur O en la OEA O en la ONU O en el alto comisionado de Naciones Unidas O los análisis de prensa Todos dan una visión muy clara Es imposible que esa fotografía no se dé Y lamentablemente ahí Yo creo que dentro del país Tanto el sector oficial Como algunos de los sectores de oposición Si tuvieran un poco de visión De lo que está pasando Con analizar, con entender lo que está sucediendo Deberíamos entenderlo mejor Que los organismos internacionales Y sin embargo La constatación que se da a nivel internacional Es cada vez más sólida Es cada vez más difícil Es así como Es imposible, voy a cambiar Es imposible tapar la luna con una mano Tapar el sol con una mano En este caso Como veíamos la música De Frank Sinatra Es imposible tapar la luna con una mano Bien, dejamos una pregunta al aire Que si los países que están solicitando también Ayuda humanitaria Declarando sus zonas Que reciben a venezolanos En la diáspora En crisis Si esa ayuda humanitaria Aparte de poder ayudar a venezolanos O las zonas donde están llegando Por abastecimiento, medicina Humida También nos lo pueden utilizar Quizás para tapar algunos de los huecos Que ya tenían En sus propios problemas No, sin lugar a dudas Es muy difícil establecer una pauta Para sobre todo Este El problema de la pobreza Que es uno de los objetivos de la lucha Por el desarrollo sostenible Se va dando Sin embargo Como hay recursos limitados Normalmente El alto comisionado de Naciones Unidas por los Refugiados O la Cruz Roja Internacional O la Organización Internacional de Migraciones Está dirigido con proyectos y programas Específicamente dirigidos a los refugiados Este, venezolanos Que eso indirectamente puede ser Que ayude a alguna población No, 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 no lo niego Pero fundamentalmente Como los recursos son limitados Y van orientados hacia los venezolanos También se ha especulado mucho Y dice Bueno, ahí hay una serie de ONGs Que se van a beneficiar Porque van a sacar dinero En provecho propio Eso no es así Hoy en día El control de la Unión Europea Sobre los recursos es muy grande Hoy en día El control de los organismos internacionales Es muy grande Y cada vez está orientado eso A fundamentalmente Ayudar a los refugiados En este caso de Venezuela Que están en el exterior Y que en el inicio Eran mecanismos de solidaridad Que hacía la iglesia local O gobiernos regionales O el gobierno nacional Pero se ha desbordado Y hoy en día Han pedido el apoyo De organizaciones internacionales Bueno, volviendo al tema principal Que hemos tocado Sobre la posible intervención militar A Venezuela Estudiándolo Analizándolo Desde fuera Rodríguez Zapatero Que se ha convertido Como el hombre De la diplomacia A la izquierda Está aprovechando Esta situación Sobre las declaraciones De Luis Almagro Secretario general De la Organización De Estados Americanos Que parece que se excedió Y entonces dice Que aquí en Venezuela Tienen que hacer lo que sea Hasta una intervención militar Con tal de Ir a un cambio De la democracia Ahora Rodríguez Zapatero Parece que plantea Que tienen que tener Un presidente Para el organismo Que sea más equilibrado Porque tiene que ver También por el lado De Venezuela Los países socialistas Los que no ¿Qué opinión le merece Esta situación El conflicto Que está sucediendo? Sí, lamentablemente Rodríguez Zapatero Se ha convertido En el mejor abogado De un régimen Con las características Que se ha definido A nivel internacional Y nacional Y ha tenido Una influencia Yo diría Bastante marcada Nefasta Con el El canciller De España Actual El gobierno Actual En el cual También ha tenido Una influencia Marcada Este Esta campaña En contra Del secretario General No es nueva Esto se viene Repitiendo Desde hace mucho Tiempo Porque ha sido Un hombre Que se ha orientado A la defensa De los principios Y valores De la OEA Como decía inicialmente Pero entonces Es la misma Cantaleta De Evo Morales De Ortega Del propio gobierno Bolivariano Que están En una cruzada Hasta el punto Que dijo En una ocasión El secretario general Yo estoy de acuerdo En renunciar Al cargo De la OEA Si es que en Venezuela Hay una transición Y un cambio Hacia la democracia Es decir El problema No es Almagro O no Almagro Es verdad Que Almagro Ha sido Muy coherente En sus denuncias Sobre la situación Venezolana Pero si él No tuviera El respaldo De una mayoría De estados De América Latina De la organización De Estados Americanos Sería muy difícil Seguir adelante De manera que Todo esto son Acciones Para debilitar A un secretario general Que ha tenido El respaldo De las democracias De América Latina Y que sigue adelante En la promoción De los valores De los principios Que defiende La carta de la OEA Y tenemos En la página Principal de Glovisión Una de las noticias Que dice El embajador de Colombia En los Estados Unidos Dice Deben considerarse Todas las opciones Para resolver Situación en Venezuela Y dice La solución Debe ser una respuesta Colectiva Pero creemos Que todas las opciones Deben ser consideradas Indico y sostuvo Que Colombia Y Estados Unidos Tienen las sillas Más importantes En esa mesa No sé si esto indica Esa solidaridad Que existe Entre Estados Unidos Y Colombia Están trabajando En conjunto Pero no hay Ningún tipo De discurso Que sea Ni bélico Ni agresivo Y más bien No firmaron O fue Colombia ¿Fue Colombia El que no firmó Esta resolución Del grupo de Lima? Sí Evidentemente Esas resoluciones Que son De tipo general Hace que No todos La firmen Panamá Tampoco la firmó Canadá Tampoco la firmó Son resoluciones Que te van dando Una posición Entonces Tratar De crear Una división En donde no la hay Yo creo Que hay que tener Mucho cuidado De poner Que esto fue Una Una resolución En contra de Almagro Que Almagro Está en contra Del grupo de los 11 Eso no es así Ahora Lo repiten tanto Y lo orientan tanto Con amigos como Zapatero Con amigos Como los gobiernos De una Alba colapsada Que lo que buscan Es hacer Esto no es nuevo El eliminar A la OEA Ha estado En todos Lo que pasa Que han colapsado Todo el socialismo Del siglo XXI Como de las metas Que han fracasado Crearon Sobre eso Habla de la Alba colapsada Unasur también ¿Cuáles organismos Quedan Y qué pasó con estos? Bueno Yo diría que Hay que reconstruir Todo lo que es El tejido De la integración Latinoamericana La OEA Sigue siendo hoy El organismo hemisférico De mayor importancia Lo ha recobrado A pesar de que Trataron de minimizar Cada una De las instituciones Tiene que volver A regresar A su especificidad Original Por ejemplo Mercosur Es el mercado Común del sur No es un mecanismo Ideológico Para criticar Al imperio O al colonialismo Sino buscar mercado Con la Unión Europea Y con otras regiones Del mundo Por ejemplo Para eso existe El mercado El nombre mismo Dice mercado Común del sur No es para politizarlo La comunidad Andina de Naciones Las autoridades De la comunidad Andina de Naciones Se reunieron Recientemente En Bogotá Para ver Cómo solucionaban El problema De la migración Entonces Están volviendo A crear Su sistema Y ahí Hay esfuerzos Muy importantes Que tendremos Que reconstruir Igual que la reconstrucción De la democracia En Venezuela Va a ser difícil La reconstrucción De la integración Latinoamericana En lo económico En lo político En lo social Y sobre todo En lo ético En la lucha Contra la corrupción No va a ser automática Sino va a ser A través del esfuerzo De todos sus países Miembros Ok Sobre esta Continuamos con el tema Sobre esa No posible Posible intervención Militar Venezuela Y el presidente Maduro Viaja a China Donde logra Algunos acuerdos Quizás Hasta como Una medida Que la gente Perciba Que hay un apoyo De China Rusia Venezuela En contra De ese Interés De Estados Unidos Hacia Venezuela ¿Cómo analizamos esto? Yo comencé señalando Que esa relación Estratégica China Y países Del socialismo En el siglo XXI Que defiende Maduro También lo defendía Lula Dilma Lo defendían Los Kirchner Lo defendía Lugo En cierta manera Ollantumala ¿Qué sucedió Cuando hubo cambio De gobierno? ¿Cuál fue el primer viaje Del presidente Temer Del Brasil A China Recibido con bombos Y platillos? ¿Cuál fue El primer viaje Internacional Del presidente Macri A la China? ¿Cuál fue El primer viaje De Kuchinsky Del Perú A nivel internacional A la China? A lo que voy Es lo siguiente Sin lugar a duda China Ha tenido Unas relaciones De inversión En Venezuela Pero se beneficia Es decir No es Esta visión Dadivosa De que Ideológicamente Estamos para apoyar Como lo fue La Unión Soviética Con Cuba O el pacto de Varsovia Con sus aliados Sino que Es la búsqueda De mecanismos En donde Ciertamente La visión Diplomática De la China Ha tenido Buenas relaciones Con el gobierno Maduro No hay duda Pero Son una visión Yo diría Práctica Pragmática Y orientada A no Rasgar Las vestiduras Como algunos De los países Que piensan Que su visión Es ideológica No hay Una relación De Mao O del Mao Con Venezuela Lo que hay Es una buena relación Buena relación Que un gobierno Democrático Va a afianzar Siempre que se cumplan Las reglas jurídicas De Buena relación Entre dos estados Uno de ellos Tan importante Cuando se ve la inversión De China En América Latina O la relación De China En el conjunto Africano O la relación De China En el conjunto Asiático Bueno Hay una visión Que va más allá De una relación Individual Y no es una visión Ideológica Embajador Muchísimas gracias Los invito pronto Para analizar también Sobre esta nueva Constitución Que puede llegar A Venezuela Pero desde el punto De vista internacional La constitución Cubana Que la están Cambiando Y modernizando Y quizás la nuestra Volviéndola A la de la Unión Soviética Quisiera ver Su opinión Internacional Y las posibilidades Que pueden ocurrir Aquí en Venezuela Como la mejor Constitución del mundo En el 99 Ha quedado Absolutamente Inactiva En la práctica Y en el cumplimiento De su normativa Bueno Lo despedimos Con Sinatra Ya regresamos